¡Suscríbete al canal! Realmente con Damien Damien en la plaza A ver, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval Tu hermanita te necesita ¡Damien! ¡Hijo de perra! Ve a casa de Nikki Algo así supuso que iba a estar en la casa ¿Qué haces? En la casa de la hermana de este güey Déjame acomodo Estas madres, ok, ya Bueno En el episodio de Fight Night Champion El de aviso importante Dije Bueno, si no lo han visto Pues ya están enterados Dije Que no iba a poder subir Watch Dogs Y nada Así de Xbox One Pero he reseteado la consola Y bueno No me dejaba grabarla Porque No sé por qué No me decía que no podía grabar En la Xbox One Así que En la Xbox de Juan Así que Por eso no había grabado En Watch Dogs Y todo eso Pero luego Simplemente Simplemente Era resetear la consola Y listo Era todo A ver Está violando a Wei Ok Ya está Ya no está pensando claro Este güey Pues sí Su bicho y la mana Están a punto de violarla O algo así Una cosa así ¿No? Quítense 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 Güey Vamos a llegar Tranquilo Mi pinche Aiden Y bueno Solo habría que resetear La consola Y ya Era todo Métele pata Güey Llegamos Güey Ahí está No es la casa Oh shit Oh shit Oh shit Ah huevo La cosa no funciona Así Deberías contestar Sí Niki Niki ¿Dónde estás? Hijo de puta Hijo de su perra Madre No mames No pues sí Qué ganas de madrearte Ese güey No mames Hijo de su perra Pero así son las cosas Si me hubieras hecho caso Todo sería distinto Solo dime dónde están ¿Dónde están? Es solo Niki El chiquillo No sé dónde está Esto es lo que va a pasar Hija de su Hijo de su puta madre Eso apunta a un disco duro Te dije que había otro hacker Eso te llevará a su ordenador Consíguelo Y averiguarás quién ordenó que nos mataran ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme Quiero ese disco duro No necesitas saber más Ese es el precio por Niki No te comas la cabeza Aiden Tú manténme al tanto A cambio podrás hablar Con tu hermana Quit pro y todo eso Al final vas a acabar mal Quizá Pero no te pases de listo No me importa en absoluto Matar a esa chica Hasta pronto socio Hijo de su pinche madre No mames ¿Y el niño qué pedo? ¿Se perdió? ¿Lo mataron? ¿O qué pedo con el pinche niño? ¿Ven la estación de tren? No sé ¿Puedo arriesgarme a que atrape a Jax? He de ponerlo a salvo Vamos Puedo hacerlo Vamos Esta madre A Niki Joder Tiene a Niki Ok Ya eso fue Ya caso perdido Lo de Niki Ay Joder Pero bueno ¿Qué podemos hacer? A ver Ah mira Esta pinche cerca de él Esta madre Oh fuck Está bien cerca Esta Esta pinche Casa ¿O no? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? Ah, el tren ¿No? Ábreme negro Ábreme güey Pinche reta Culera Voy a cambiar Estás entrando En una área restringida Restringida Mis huevos Órale Ok ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Llevaré a Jaxson Lejos de estos tipos? Ok ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué pedo? Miren todos los vagones El crío está aquí Bien Con eso he ganado tiempo Iré a la siguiente Estación Aguanta chico Se va el tren Mierda Vale A la siguiente estación Venga Venga ¿Y dónde está la otra? Ah huevo Ahora tenemos que neutralizar Estos güeyes Órale puto Niéguenle güey ¿Ya están los dos? Ah cabrón 3, 2, 1 Bájate Oh shit Destrucción de vehículo A huevo Ahora sí Venga se puto ¿Dónde estás? Órale güey Amenaza eliminada A huevo Pinche madre Chinguetas Tubería de vapor Huevos Bien Bien A ver A ver Vamos a ir a la siguiente estación Con este güey Uf Quítese Quítese güey Quítese güey Quítese güey Quítese güey Ah güey Ya no tengo pilas Ay no mames Vamos a marcar la pinche Siguiente estación Y ya se nos va a ir El pinche niño Valiendo más Madres Vamos a meterle pata Oh Vamos a llevar hasta el carro Porque es de Está de la ver No Si le pegamos al que queremos Como no Ese es el más rápido que habría Y Quítese Ok Uh fuck 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 Oh shit Quítate Yo creo que eso es lo de menos ahorita ¿No? Matar civiles Y si lo que importa ahorita Es el El Aiden Junior Oh shit Era aquí abajo A la YOLO Nos bajamos Si si Porque nos gusta revolcarnos Miren aquí Hay un güey para hackear Con mucho money No 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 Ok Ya le hackeamos la cuenta A ese güey Ese 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 putini Vamos a ir ahora Con el kit Habla pinche niño Estúpido Animal Encontraremos a tu jefa Si porque a las jefas No se les toca Yolanda Hola Soy Aiden Pierce El hermano de Niki Va todo bien Sería estupendo Si pudiéramos vernos Estoy en el tren Con Jax Muy bien ¿Sabes De dónde Ya Niki Si allí nos vemos Necesito que seas Muy valiente ¿Vale? Yo niño Mamá A ver Si se echó pinche dibujada En Treinta segundos El güey Pero que decía Rocky Con que madres O algo así decía ¿No? Como de los perros calientes O algo así Miren este El Enderman El güey Hola cariño ¿Qué ocurre señor Pierce? ¿Y Niki? La semana ha sido dura Se ha obligado a deshacerse De las cosas de Lina Y creo que Por fin se está despidiendo De ella ¿Tan mal está? ¿Está mal? Debería llamarme Sí Quería haberle llamado Nos preguntamos Si podría Ocuparse de Jack Unos días Le pagaremos Claro Claro Ayudaré En lo que pueda Sería genial Gracias A huevo Primero tiene que Tiene que Ok Primero tiene que dejar El pinche niño En seguro En seguridad Luego este güey Se va a encargar De los otros puntos Hijos de su madre Hijos de su mamacita Pulsor Sí ya mucho video Ya va Mucho video güey Ya sáltale Sáltale No los dejamos ir A su casita No 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 Aguanta chico Oh maquina de refrescos Ah sí Me saltó un chingo A ver ¿Cuál es la siguiente misión? Ah está cerquita Sí Vamos para acá arriba Orale 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 güey No me anda jodiendo Vamos a comprar Ah no Este lo tenemos Comprado Mira No me dejaron tan lejos Ah mira Aquí aprovechando Que hay Un cajero automático Mira Vamos a ver Que era ese güey Ahí se nica Porque es nica Porque es negro Ni vi cuánto money Nos dio Pero yo lo Y ya jodete A ver cuánto money Nos dan Más de cien Más de cien mil Sesenta mil Ah güey Los millonarios Que somos Ok Vamos a dejar que huyan Yo no Si si Es su día de la suerte Porque Aiden Pierce Hoy no está en busca De ese De los malos Oh shit Vámonos Tate güey Lucky Queen Pues va a estar En el heladero Otra vez Un salatik Si ya cállate Pinche big Sell here Tengo que estar preparado Compra Componentes De creación Ok Estamos Cagando dinero Así que vamos a comprar De todo Vender Cállate Pinche vieja Las autoridades Del correccional De Chicago A ver Comprueban hoy Los protocolos De seguridad Tras una A ver Vamos a bajarle Al Al volumen De las voces Aquí está A 70 Los hechos Son imprecisos Pero sabemos Que al menos Un recluso Logró superar Los puntos De control De seguridad Para abrirse El lector De armas Pulsar Para crear El horno Pensionado John Smith De 34 años Está en prisión Preventiva Su abogado Alega Que es víctima De Encuentra Los componentes Que faltan En las casas De empeños En las farmacias Jokeando civiles ¿Cómo Cagan Estos güeyes Hablando Por teléfono Pinches Estúpidos De coño ¿Qué pedo? ¿Quién es Racing? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Más 26.000 A ver Vender Todo Reloj Vamos a vender Todo Ah güey Tenemos 479.079 Vamos a comprar Todo esto Que es Componentes Electrónicos Ok Vamos a comprar Dos Papas Bound A ver Dice Y no podemos Comprar más Aquí ¿Verdad? Nel A ver Ok Vamos a irnos En chinguetas A ver ¿Dónde tenemos Que ir? Coño 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 A ver Está un poquito Lejitos Lejito Un poquito Lejitos Vamos a meterle Riatas Uff La verdad es que Está muy bueno El juego Está interesante Está muy Teclavas O sea Yo Me acabaría El juego En unas 5 horas Así seguidas Haciendo por una misión Principal Si me lo acabo Unas 5 horas Has asustado Delincuente ¿Cuál pinche Delincuente? Voy manejando Bien cool Con mi Con mi carro De 50 mil dólares Lo cual Es un millón O más de pesos Creo Creo No estoy Así de por cierto seguro Pero es algo Por el estilo Si 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 Quítate wey Estúpido Uy fuck A ver Uff Que golpe Avancé Vamos a meterle Riatas Aquí Agua recta Y no sé No estoy seguro Si comprarme El Lambo No 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 Si llegamos Si llegamos Si llegamos Yolo Swag Swag Oh shit Mucho rápido Y furioso No por nada Me llaman Toretto Vale Quítense wey Date Estúpido A ver Vamos a llegar Agua vamos haciendo Desvereres Por toda la calle Pero Ni pedo Vamos a hacer que se vaya La pinche luz Y se va la luz Agua Se ve bien pro Así Y en la noche Se ve bien oscuro Bien pro Así Para hacer Los delitos Y que no te cache La poli Mate No veo Ni madres Así que vamos a cambiar La cámara Oh Mesh Aquí hay alguien Contratado por Damien Empieza Empieza por el dueño Robert Racing Y desde ahí Ve bajando No Quedas Los nervios Ok Encuentra el código De acceso A la oficina De Racing Bien Vamos a sacar La pinche arma pro No 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 Pensé En entrar Así bien Vale Madres Oh Ya sé que nos puede servir Esto nos va a servir A la de a huevo Wey Explótalo Es que es un poco tímido El Aiden Ok Vamos a meterle Riatas Aquí Quítate wey Oh shit Avisa Estás entrando En una zona En una área restringida Bien Aquí tenemos Un camión De FedEx Joder No A ver Cubrirnos Por aquí No sé Mierda 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 Se armó la balacera Oh shit Oh shit Fucking Fucking Shit Fuck 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 Salte wey Salte Nel Vamos a usar esta La de en 50 Fuck 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 Ya me cabrie No 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 Shit No no Es choriqueso Es choriqueso Es choriqueso Wey Ya ya tuvo Es chorizo Es chorizo Vamos a usar la generaliza Para alimentación Agua Oh shit Oh shit Y se armó la riates Y no 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 Hijo de su madre No 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 Ah me van a hacer chorizo Aquí Oh shit Que bien No sé Que hice Que hice Que hice Que hice Que hice Oh fuck No sé ni que estoy haciendo Joder Enviada más hombres Acabemos con esto Vale Oh no 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 Ya valió No fuck Fuck Ya valimos Verga Joder Está cabrón esta madre Está cabrón Está cabrón Tengo que admitirlo Está ojete Está ojete No hay otra forma De entrar Debe haber otra forma De entrar No Igual Aviso Estás entrando En una área Restringida No 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 Cállate wey Casi la cagamos aquí Ok Remate Casi Ajá Bien Aquí viene Otro wey Swag 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 Sale Ante wey Andale No sale Ah huevo Y sin ver No veía nada Oh shit Que ya se dieron cuenta De que estoy aquí Ay no la jodan No la jodan No mame Puede que entren por aquí Ajá Así es Oh shit Ya nos entraron todos Oh shit Toma wey Ah huevo Es este Ok Busca piezas sobre Nick En la oficina de Raisin Del El Racine Ok Hijo de tu puta Má Toma wey Creo que aquí hay un wey No No hay nadie Espero que esté vacío arriba Lo cual no creo No Creo que si está vacío Si Son Son muy Imbéciles Nada El ordenador Puedo hackear las cámaras con él Bien Vamos a hacer el ordenador Robert Todo un placer ¿Me pretende estimar? Te he traído a la viva de Pierce La mujer Si Pero te dije que no fueras a por el chaval ¿Te pensabas que te pagaría más? Ahora lo has complicado ¿Quién me persigue? ¿Lo mandaste tú? No lo mandé yo Pero debía sentirte sobre Aiden Ayúdame O le diré todo lo que sé Justamente por eso No sabes nada No le va a hacer gracia Cuando se entere Joder ¿Y qué hago? Lo que puedas Buena suerte Bien Este wey es el por clic Ahí digamos Pero no sabe nada No pienses que te vas a escapar de mí Y no mames No Va Liendo Ok Esto para despistar No mames No mames Este pacheco Fuck No No Ya se armó Ábrete No hay coche por aquí No hay coche por aquí No Fuck 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 Necesito encontrar una salida Bien Ya 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 agarra este coche Pélate wey Eh Bien Joder 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 No 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 Se me pela Se me pela Se me pela El objetivo se está Escapando No Fuck No se ni Que estoy haciendo El objetivo Es Eh Ha escapado Joder Ni pedo Ni que hacerle Fuck Ok Vamos a crear Chino de estas madres Ok Y es con X No Toma A la madre Udi 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 Joder, 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 joder Oh, shit El objetivo No, ya valió Güey, qué pedo Está enfrente, no mames Ay, no mames Se mamaron Estos güey se mamaron, no mames Múvete Pélate Pélate, güey Ok, güey, pélate No mames A ver Vamos en Pex A ver Fuck, está abajo Creo Como penes Quieren que vaya por él Quiero, como, como, como pitos quieren que vayan Esto me sorprende a veces el pinche juego de O sea, no te da ni pista, ni nada ¿Por dónde coño se está? No, no Sale de la riata, ¿no? Sí, es un pinche juego estúpido Ya salte, pendejo A ver Uf Correle, güey, correle, güey Pélate Bien, va, bien, va, bien, va, bien, va, bien Van a tener que mandar a alguien rápido, ¿me oyes? Oído Voy a sacarle de la carretera Uy, what the fuck, qué pedo, no mames Este güey se nos va a pelar No, 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 no Vente, güey, vente, güey, vente, güey, vente, güey, vente, güey Oh, shit No sé ni por dónde voy Está muy oscuro Oh, fuck Ok Vamos siguiéndole la pista Mira, aquí me puedo bajar ¿A dónde se fue este güey? No, mames No, se amontonen Nel, nel, nel No te vas a ir, güey ¿Dónde estás? Joder, lo he perdido Vente, güey Vente, güey Órale Puto Va corriendo Veo al capullo ese Al huevo No sé ni qué pasó Super Super yolo Swag 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 Ok Oh, shit Pélate, güey Pélate, güey No mames Estos güeyes se nos pusieron tensos A ver, ámbranse Bien No, no pueden entrar estos güeyes Y yo estoy aquí escondidito Bien ¿Dónde fueron esos güeyes? Ya se fueron, ¿no? A ver, ¿cuál es el rayo al alcance de estos güeyes? Es una pérdida de tiempo Se ha ido, ya está Bueno, ya he ido con éxito No me jodas, Seiden ¿No has ido, claro? No te acerques a Jackson Bueno, hablando de eso Uno de mis empleados se tomó la cosa demasiado en serio Tu sobrino no está en mi punto de mira ¿Pero cómo te vuelvas a pasar? Pon a mi hermana al teléfono Escucha lo que dices ¿Crees que tienes algún control en esto? Hablarás con Nicky cuando tengas algo útil que darme Sigue esa dirección IP Y entonces hablamos De momento Solo me haces perder el tiempo ¡Ta madre! Objetos frágiles ¡Shit! Pero bueno, no... Bueno, sí Bueno gamers, hasta aquí vamos a jugar Este gameplay Ajá ¿Qué pedo con esto? Bueno... Bueno... Hasta que vamos a dejar este... Este gameplay, gente Gamers Vale... Y bueno, nos vemos en el próximo episodio De Watch Dogs ¡Adiós! Quiero ganarle la mano Quiero ese disco duro, no necesitas saber más Ese es el precio por Nicky No te comas la cabeza, Aiden Tú manténme al tanto A cambio podrás hablar con tu hermana Quit Pro y todo eso Al final vas a acabar mal Quizá, pero no te pases de listo No me importa en absoluto matar a esa chica Hasta pronto socio Hijo de su pinche madre, no mami ¿Y el niño qué pedo? ¿Se perdió? ¿Lo mataron o qué pedo con el... Con el pinche niño Damien no lo tiene Espero que tenga su tableta Ahí... Está en el tren Mierda... Alguien lo sigue ¿Ven la estación de tren? No, shit Puedo arriesgarme a que atrape a Jax He de ponerlo a salvo Vamos... Puedo hacerlo Vamos... Está mal Aniki... Joder... Tiene Aniki Ok, ya... Que encuentre a los que nos atacaron Ok... Ya está... Ya no está pensando claro este wey O si su bichera mana están a punto de violarla O algo así Una cosa así, ¿no? Quítense... Quitese, wey Vamos a llegar, tranquilo, mi... Mi pinche... Aiden Y bueno... Solo habría que resetear la consola y ya, era todo Métele pata, wey Llegamos, wey Ah, esta no es la casa Oh shit, oh shit, oh shit Oh shit Todo esto es un desperdicio ¿Sabes? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú Acaba ser rodeado de tanta fragilidad Te vuelve frágil Ah, huevo La cosa no funciona así Deberías contestar Si Nicky, Nicky, ¿dónde estás? Hijo de puta Hijo de su perra madre, no mames No, pues sí Qué ganas de madrearte ese wey, no mames Pero así son las cosas Si me hubieras hecho caso Todo sería distinto Solo dime dónde están ¿Dónde están? Es solo Nicky El chiquillo No sé dónde está Esto es lo que va a pasar Hija de su, hijo de su puta madre Eso apunta a un disco duro Te dije que había otro hacker Eso te llevará a su ordenador Consíguelo Y averiguarás quién ordenó que nos matarán ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme Hijo de perra Ve a casa de Nicky Algo así supuso que iba a estar en la casa ¿Qué haces? En la casa de la hermana de este wey Déjenme acomodo Estas madres, ok ya Bueno, en el episodio de Fight Night Champion En el de aviso importante Dije, bueno si no lo han visto pues ya están enterados Dije que no iba a poder subir Watch Dogs y... Y... Y nada así de Xbox One Pero he reseteado la consola Y bueno, no me dejaba grabarla porque... No sé por qué, no me decía que no podía grabar en la Xbox One Así que... En la Xbox de Juan Así que... Por eso no había grabado en... Watch Dogs y todo eso Pero luego... Simplemente... Simplemente era resetear la consola y listo, era todo A ver... Está violando a wey Tú debes de saberlo No... Intenta atraerme hasta allí ¿Quieres que trabaje? Hola que tal gamers de este fabuloso canal Aquí es Roy2 En... Otro episodio... De Watch Dogs A ver... Ajá... Bien... Rebúntate con Damien... Damien en la plaza A ver... ¿Qué pedo? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval Tu hermanita te necesita De...